¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, desafortunadamente hay noticias preocupantes en el entorno del fútbol guatemalteco. Tiene que ver básicamente con el equipo que fue campeón hace mucho. El equipo sorprendente, el equipo que derrotó al equipo más grande de Guatemala en la final de la liga. Y vamos a hablar de un tema serio que tiene que ver con el cumplimiento de pagos. Que pues en nuestros países de Latinoamérica es muy común, ¿no? Es muy común que al final del día pues no se le pague a uno lo que se le debe de pagar. Que se le trate a uno como una mierda, que no haya un respeto hacia el trabajo digno que uno hace profesionalmente o dignamente. Y esto viene a pues a ser una piedra en el zapato para el desarrollo del fútbol guatemalteco, para el prestigio. Estamos hablando del técnico mexicano Roberto Nández y los jugadores de Malacateco, de los todos de Malacateco. Que se encuentran en una encrucijada realmente lamentable. Y es que la directiva y los federativos, los dueños del equipo de Malacateco, están haciendo un incumplimiento de pagos. Están básicamente pues interviniendo con el dinero que se han ganado dignamente en la cancha los jugadores y los técnicos que son campeones. O sea, es que no es un equipo que haya descendido, que tenga problemas con alguna cosa que tenga que ver con algo raro. No, señores, pues es un equipo que tiene el porte de campeón. Es campeón el Malacateco, señores, si no le pagan a sus jugadores. Imagínense, que un técnico mexicano que apuesta por jóvenes, que ha dado básicamente pues una cara magnífica en el entorno del fútbol guatemalteco. No se ha tratado con dignidad, no se ha tratado con respeto y se le ningunía, no pagándole. Es realmente lamentable. Vamos a ver esta información que viene desde Guatemala, señores. Esta es la información, según la red de Guatemala, señores, lo que reporta es esto, la red, el plantel de jugadores del campeón Malacateco, tomó la decisión de no entrenar este día. Debido al incumplimiento de pagos del 50% de diciembre y el premio respectivo, el premio de ser campeón. Los jugadores se presentaron, pero no entrenarán hasta tener respuestas. El técnico mexicano que apostó por jóvenes, que jugó muy bien, que le dio clases de fútbol y eliminó al equipo más grande de Guatemala. Está siendo tratado como un reverendo esclavo, como un hijo de la gran diabla. Esto no es bueno. Rotondi se fue, muchos jugadores están ahí. Tienes a Herrera, Ochoa, Ramírez, tienes jugadores que prometen mucho y son tratados como, repito, como unos esclavos, como unas blasfemias. No, señores, esa no es la forma de ver fútbol. Y saben cuál es lo más raro? Es que también tiene que intervenir mucho el gobierno, ¿no? En nuestros países a veces el gobierno, pues, tiene mucha injerencia en lo que diga un equipo de un departamental de Guatemala. No son buenas señales, no son buenas noticias, señores. No son buenas noticias y esto, pues, viene simplemente a... Eh... Viene a perjudicar mucho la imagen del fútbol guatemalteco. Esto se va a hacer eco en México. Obviamente porque el técnico mexicano Roberto Nanes está ahí. Y no sorprendería, esto no sorprendería que Roberto Nanes se vaya de Guatemala. Ya el travieso Guzmán se fue de Guatemala. Precisamente por este tipo de cosas el travieso se fue. El ex técnico de Guasatoya decidió abandonar Guatemala. Y ahora, no me sorprendería si Roberto Nanes se cansa de esta mierda. Porque, obviamente, que los jugadores no entrenaran, tuvo que pasar por decisión técnica del tirador técnico. Esto de que los jugadores no entrenaran, se habla entre el grupo, se habla entre el vestuario y el que da la palomita. El que da, sí, es el entrenador. Entonces, si el entrenador ya también está de acuerdo con los jugadores, se está posicionando con los jugadores, es que las cosas van muy mal. El entrenador es listo, el entrenador no es el estúpido. El entrenador ha estado en Morelia, ha dirigido Libertadores, ha jugado contra la América, contra Chivas, contra Cruz Azul, salvó el equipo del descenso. Siempre jugaban, los metió hasta liguilla Roberto Nanes, con uno de los peores planteles de México. Es un técnico hecho y derecho y firme y campeón, carajo. Campeón. Y un técnico campeón no va a aguantar esta mierda, no me pagan, yo me voy a la mierda, yo soy campeón. Yo soy, tengo el mote de campeón, tengo el título de campeón. Obviamente tiene derecho a decir, yo a la mierda, señores, yo no voy a estar acá. Y creo que las horas están contadas para Roberto Nanes. Se le va a decir, ¿saben qué? Yo me voy. Porque hay muchísimos equipos, se los aseguro, tanto en Guatemala como en el extranjero, que querían, quieren, querían, quieren o van a querer contratar a Roberto Nanes ayer, hoy o mañana. Muy sencillo. Roberto Nanes creo que le tiene las horas contadas en Malacateco. Y por el bien del técnico mexicano, por su prestigio, creo que merece un mejor club, merece ser tratado como campeón. Como campeón, no como un vil pelele. Y ojalá salga de Malacateco, que era la sensación, era un club que todo el mundo respetábamos, pero con estas mierdas, no se puede permitir eso. Ya pasamos una pandemia, mucha gente, desafortunadamente, nos abandona y está en el cielo ahorita. Hay que concientizarnos como humanos, que sobrevivimos cosas muy brutales. Y no pagarlo a un individuo que hace profesionalmente su trabajo, se me hace una barbarie. Entonces, ojalá Roberto Nanes salga de ahí. Y al parecer, pues repito, si ya el técnico está diciendo no entrenamos, es que obviamente dio su aval, dio su palomazo y dijo, vale, vámonos, vamos hermanos. No hagan no, nos presentemos y no, no, no hagamos esta mierda más grande. Bye, bye, todo. Vámonos a empezar desde cero. Y ojalá, señores, ojalá que Roberto Nanes llegue a un mejor puerto, llegue a un mejor club, porque es un campeón. Entonces, esa es la información que tenemos. Dejen su buen like, suscríbanse. ¿Qué piensan? Me encantaría saber su punto de vista. Comenten aquí abajo. Si gustan comprar alguno de nuestros productos, nunca habíamos dicho eso. Vendemos gorras, playeras, vayan a checar nuestra tienda. Tenemos productos muy buenos que acabamos de lanzar, playeras nuevas. Dejen su like, suscríbanse. Un saludo.